Ustedes están a favor de las élites, nosotros estamos a favor del pueblo y somos distintos. Ustedes tienen sus razones y las expresan o las esconden, pero de verdad no les cae bien el pueblo, no le tienen amor al pueblo, desprecian al pueblo y son racistas y son clasistas. ¿Por qué, señor presidente? Porque se sienten superiores, se sienten superiores, ya sea por el color de la piel, ya sea porque hablan inglés o porque tienen títulos académicos de nivel de maestría, de doctorado, postdoctorado o porque tienen más recursos económicos y un pensamiento por el cual desde que el mundo es mundo, pues hay gente afortunada y hay gente que haga lo que haga, no va a poder salir adelante, que el que nace pobre está condenado a morir pobre y nosotros no aceptamos eso.